¡Vamos! 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 Me han ofrecido un arreo. Muy bien pagado. Eso es bueno, ¿no? ¿Por qué no estás contento? Hay que ir a Motacusal. Cerca de Adolfo Salazar. Este año no has tenido ni un arreo importante. ¿Nos falta algo? Si no fuera por Tina y su hijo enfermo, no tendría por qué hacerlo. Yo no necesito dinero. Tú seas cojudo. Lo podés perder. Olvidó que maté al hijo de Salazar. Ese arreo me puede fregar la vida. O arreglártela. Un bote amarrado. No la vea.